Para la primera para el Ramón Cortés ¡Vámonos! Creo que hay veces que la alegría también a usted le trae el ganas de llorar, una emoción, por eso dice que lloramos y contentos y alegrías. Me han de sacar de mi casa en el mangarillazado, he cargado en brazos ajenos mi viaje sin esperanza. El papá sabía muchos estilos, los estilos siempre se los dedicaban al caballo. Por ejemplo, sabía el pangaré, el pangaré robado, el saino malacara, el alazán. En un saino malacara, flete buenazo y ligero, que por los pagos de abuelo no había que los ganar. Por fin le vicié a castillos en el rancho de su amada, hincaba con ansia la escuela a los hijareos del potrillo. Upa le dijo a Torrillo que allá Manuela me espera, en la huella y en la tapera, el gaucho en tu alga y en los panos. Por fin vino a sujetar a ella junto a la tranquera. ¡Bien hecho! Una estación rigurosa puede algún día fatigarte Y el árbol que abandonaste en tan fuerza humanidad Y una fuerte tempestad puede algún día ampararte En esta tierra mía, el rancho nuestro En esta tierra mía El rancho nuestro El rancho nuestro, ay sí Porque sé nada Que los que tienen plata Tienen de mar